Hey buenas suscriptores de youtube como estan brand como estan y bueno hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo betas del call of duty black ops 4 totalmente gratis yo se las voy a dar de mano en mano a todos aquellos asi que pues antes de todo agradecerles no se si cuando ya suba este video ya estamos en los 4000 subs que la verdad sinceramente este año ha sido como el mas raro porque hace que sera unos meses subia video cada que podia y ahora estoy subiendo mas, estoy subiendo mas constante y estamos obteniendo bastantes suscriptores nuevos asi que la verdad se los agradezco mucho y pues digamos que quiero yo regalarles algo ahora y la verdad es que ya saben mis sorteos son muy muy faciles pero la verdad es que queria agradecerle a este suscriptor que es una maquina es es la cosa es de los mejores suscriptores el me contacto por twitter y pues estuvimos ahi hablando y todo y la verdad es que me dio una idea muy muy buena y les voy a dejar su canal su twitter aqui abajo para que se lo agradezcan y todo se llama Willy Marker y pues como les digo agradecerle este sorteo no habra sido posible el caje asi el patrocinador eh de este sorteo eh de este sorteo y muchos diran ah vas a sortear nada mas un codigo no van a ser seis codigos para todas las plataformas distintas eh van a ser dos para xbox dos para playstation 4 y dos para pc y pues bueno ahi yo eh quiero contactarme mucho con ustedes eh ver que piensan de este sorteo a lo mejor no muchos eh piensan comprarse comprarse el black ops 4 o estan dudando yo tambien el año pasado dudé mucho del del world at war me compre el me 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 pasaron un codigo de beta y todo eso y la verdad es que me sorprendio me sorprendio bastante me lo termine comprando y pues bueno ya es historia pero como les digo si ustedes tienen ahi un poco de duda o pues si mas que nada duda si quieren comprarselo o si quieren saben que jugar un juego gratis simplemente unos dias que poca gente lo va a jugar y tener la la beta exclusiva privada del black ops 4 pues es muy muy facil como les digo y pues simplemente suscribirte a este canal y comentar ahora si que voy a comentar eh voy a elegir de los comentarios y por favor dejen su arroba o su usuario de twitter para que yo pueda contactarlos mas facil el sorteo pasado todavía te estoy con los regalos ahi porque uno ya me respondio pero el otro falta y no se pienso hacer un rewind o contarlo otra vez para que salga otro ganador y para ver si lo puedo contactar pero como les digo eh ahora si que pasemos con las especificaciones bien bien de este sorteo de una beta de black ops 4 que si no mal recuerdo va a estar poco o dos dias antes para playstation 4 por esto de la exclusividad y todo eso y para xbox y play 4 van a salir un fin de semana juntos y para pc pues van a ser los ultimos asi que de todos modos yo voy a dar las betas para que ya las tengan ahí preparadas y listas eh como les digo van a ser dos dos y dos y pues si la verdad es que muchas gracias a ustedes porque sin su apoyo y sin que ustedes vieran los videos y todo esto no seria posible hacer todo esto y como les digo el patrocinador el jefe de este sorteo pues es Willy Marker asi que vayan a dejarle un un apoyo impresionante a su twitter y a su canal que los voy a dejar en la descripcion pero bueno vamos a pasar a las especificaciones que me que me enrollo bastante y al final no se entiende nada eh pues basicamente lo que tienes que hacer es eh suscribirte a este canal darle like a este video y eh comentar tu twitter o tu arroba o como quieras verlo en los comentarios si no tienes twitter que es muy muy difícil que no tengas twitter eh deja alguna otra red social que en la que yo te pueda contactar ya sea no se instagram facebook eh tu gamertad de xbox o de playstation 4 para que yo asi pueda contactarte y pueda darte pues ahora si que el regalo saben pero bueno muchas gracias a todos los que han estado apoyando el canal a todos los que subo video y ya tienen ahi el primer comentario el primer like muchas muchas gracias y pues bueno eh apenas van 4000 suscriptores vamos por mas y esto no es un tipo especial el especial pienso hacer un directo jugando con todos ustedes fortnite o el black ops 4 o algun juego ya lo estare viendo nada mas estoy esperando eh algunas cosillas que terminen de encajar y todo para poder hacer directos y todo el rato asi que bueno espero les haya gustado eh si este si esta semana no subo muchos videos es por eso porque ando checando todo el todo el rollo del nuevo setup y todo eso asi que bueno espero les haya gustado like por suscriptor yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y por cierto todo los el montaje que viste ahorita es mio todos esos clips hermosos son mio del call of duty cuando era un sniping profesional y nos vemos en otra adios